A ver, Blockstream, si no me equivoco, son los que, la empresa que tiene los radares, ¿no? Perdón, sí, los satélites, perdón, es infraestructura con satélites para mover Bitcoin, ¿no? Vamos a ver, oh, es que tienen lo de Liquid Network, sí, Bitcoin Layer 2, sí, 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 la verdad Liquid Network no la he investigado bien, entiendo más Lightning Network. Miren, aquí está, esto es lo que yo sé de Blockstream, que tienen un satélite para enviar, para hacer transacciones sin Internet, es por eso que yo conozco Blockstream, pero no sabía de Blockstream que ellos tenían lo de Liquid Network, sí, he leído de Liquid Network, vean, es una capa 2, ok, para hacer swaps, ok, tengo que, tengo que leer lo que me compartiste, Kenny, para entender de qué hablas, y ahí sí no entiendo por qué dices que se parece al sistema financiero, ok, ahorita checo.